Yo en este puente de la isla para que nos brinden el ambiente de lo que se desarrolla a esta hora del día en donde ya ha sido enfático el gremio magisterial y los médicos. Paro Nacional, si no se realiza el retiro en la agenda legislativa. Adelante hasta el puente de la isla. Así es, Jorge Bonilla, compañeros en estudios, en estos momentos la dirigencia magisterial y también la doctora Ciudadpa Figueroa se apersonan en este sector. Vamos a escuchar porque se han venido a esta zona cerca del Congreso Nacional. Hace varios días, claro que sí, nosotros estamos aquí participando, reclamando los derechos, el reclamo del derecho a la protesta. No puede ser que el gobierno reprima de la manera que están haciendo los compañeros estudiantes. Son salvajes realmente, van a ser denunciados internacionalmente por violación al derecho de la protesta, por violación al derecho a la expresión y a la movilización. Si el Congreso no es el decreto... ¡El Magisterio unido! Tiene que eliminar todo lo que introdujo, tiene que retroceder en su afán de privatizar los dos derechos fundamentales del pueblo. Mientras tanto no va a haber nada. Doctora, ahora, ¿por qué ustedes no pueden lograr pasar? ¿Van a lograr pasar el Congreso Nacional ahorita? Bueno, nosotros estamos aquí intentando hacer algo, pero el aparato represivo del Estado es brutal. El aparato represivo del gobierno es excesivo. Nosotros no venimos armados. El pueblo hondureño viene pacíficamente a movilizarse y a protestar. Nosotros no estamos armados. Que nos revisen si estamos armados. Y están excesivamente reprimiendo al pueblo como corresponde a cualquier dictadura. ¿Se mantiene lo del paro nacional, doctor? Por supuesto. Esto no lo va a parar. Esto no lo van a parar. No queremos que reformen. Queremos que deroguen. Y eso lo saben. Ahora, ¿qué es lo que procede en estos momentos? Bueno, las movilizaciones van a hacer... Esto no va a pararse. Si ellos no retiran ese decreto, no vamos a llegar... Aquí hay un punto de no retorno. Doctora, se ha mencionado que muchos dicen que es parte política, que usted está interesada en algo político. Ellos saben que yo no participo en ningún grupo político. Los políticos son ellos que quieren despedir personal para contratar a su clientelismo político, a sus pegafiches. Lo que ellos quieren es que les den carta libre para hacer compras a quienes les van a financiar la campaña. A ellos. Eso sí es político de ellos. La política sucia que ellos siempre han implementado. Ya vimos cómo le entregaron cheques al Partido Nacional de la Corrupción del Seguro Social. Se los entregaron. Aquí son tan descarados que roban con cheques. La verdad es que a nosotros nos parece que el descaro y el cinismo de las autoridades actuales es exagerado. Doctora, ¿hay algunos sindicatos como el hospital de escuela que no se unen a este llamado? El hospital de escuela es unido. ¿Quién dice que no está en paro? Por Dios. Eso realmente es absurdo. Eso es lo que quiere hacer ver el gobierno. En este momento la paz se rebasaron a las dirigencias que se han quedado acomodadas al gobierno. Bueno, esto no lo detiene nadie a menos que el Congreso decida retirar esos decretos. Hemos escuchado a la doctora Ciudad Paz Figueroa. Se mantiene aquí, compañeros. Y la idea es el ingreso hasta el Congreso Nacional por parte de la dirigencia magisterial y toda la junta del Colegio Médico que se mantiene en este sector de la isla. No sé si tienen alguna consulta, compañeros. Gracias a Brenda Moncada, pero también lamentamos que se está incendiando un edificio que es histórico aquí en la ciudad capital. Lo que ocupaba antes es la corporación municipal, el edificio, el palacio municipal. Así que alentamos a que no ocurra este tipo de situaciones. ¿Qué culpa tiene el edificio para que se desquiten con él? Y estos son los límites que nos llevan los políticos de turno cuando se confrontan situaciones que pueden ser arregladas con el diálogo, con la mediación. No con un monólogo, sino que escuchar al pueblo. Pero mire, está afectando también edificios que no tienen arte ni parte. ¿Qué culpa tiene este edificio? Señores, por amor de Dios, no afectemos el patrimonio nacional. Pero también reconocemos que los maestros, los médicos, tienen su cuota de carolina de razón. ¿Por qué se legisla en el Congreso Nacional, se dice una cosa y después se cambia? Y después quieren salir con justificaciones en cadenas nacionales. ¿Por qué no ponen los correctivos en el momento, en forma transparente, para evitar este tipo de situaciones? ¿Por qué esperan que la gente salga a las calles, que se maten, que los enfrentamientos se den, que salgan personas heridas, cuando esto se puede solucionar? ¿Por qué esperar que las cosas sucedan y después tomar las acciones? Como dicen, después del trueno Jesús María. ¿Por qué no se sientan a dialogar ya las máximas autoridades? Pero usted lo dijo, diálogo, no un monólogo en donde solo surja la parte que yo quiero imponer y punto. Y aquí se hace lo que yo digo y ya está. De esta mula es mí y nadie me la quita. Y hombre, si mire, los muertos los pone la ciudadanía. Los muertos pueden ser policías, ciudadanos, gente inocente, de repente también que va circulando por ese sector. Y todo, porque no se arreglan las cosas con diálogo, con diálogo, con consenso, con democracia. No monólogos. Monólogos estériles no nos van a llevar a nada. Aquí no queremos que surjan historias parecidas a la de El Salvador, como le apuntaba. O la de Guatemala, o la de la misma Nicaragua. Mira lo que está ocurriendo en otros países. Nicaragua, una completa opresión. ¿Qué les cuesta a nuestros políticos en el Congreso Nacional escuchar a la población y llegar a un consenso? Sí, claro. Y los médicos pues están peleando sus derechos. Tanto como el magisterio también está peleando sus derechos. Y ya han anunciado, ya han dicho que no van a aceptar que esto continúe, que quieren la derogación de esta ley de reestructuración y transformación en educación y en salud. Si no se retiran esos puntos de la agenda legislativa, van a paro por 24 horas y aquí se van a unir. O sea, el paro viene y nadie lo detiene. Se van a unir segmentos muy importantes. Vamos a ver qué pasa hoy en el Congreso Nacional. Maestros, escuchen bien, maestros. Maestros, médicos, centrales, obreras y estudiantes. Así que no hurguen al tigre con bala corta. Por favor, democracia, paz, diálogo, consenso, educación, trabajo, salud. Los muertos, los heridos, tenemos que evitarlos. A las partes en conflicto, siéntense a dialogar para que lleguen a estos puntos en donde un hondureño puede resultar muerto o herido, encarcelado, por culpa de nuestros políticos que no se ponen de acuerdo. Y hay muchos que aprovechan también la situación para llevar agua a su molino. Y aquí le reitero, primero es Honduras. Honduras. Bien, tenemos en línea al secretario de Educación, al ministro de Educación lo tenemos precisamente. Así es. Tenemos al secretario de Educación, Arnaldo Hueso, en la línea telefónica. Ministro, ¿qué dice sobre esta situación que estamos observando, este caos que se está viviendo en el centro de la capital? Sobre toda esta situación, ¿cuáles son sus impresiones? Buenas tardes. Muchas gracias. Muy amable Carolina Jorge. Saludos a Jariela también, al pueblo hondureño. Es lamentable ver esto que está sucediendo. Vi tomas hace algún rato, hoy estoy en mi despacho, no tengo acceso a un monitor. Pero lamento mucho que se esté llegando a estos grados de confrontación. Más cuando no existe justificación alguna por el cual se tengan que estar llevando a cabo estas protestas. Yo hago un llamado a los docentes de Honduras. Tengan la plena seguridad que en este decreto, en ningún artículo, existe posibilidad alguna que se trabaje el tema de despidos. En otras palabras, este decreto no tiene nada que ver con despidos masivos ni selectivos. Segundo, este decreto, en ningún artículo, podrán observar que existe ni la más mínima intención de privatizar el sector de educación. Esta es información que un grupo específico se ha tratado, se ha puesto como objetivo, diseminar y distorsionar la realidad sobre este decreto. Este decreto, queridas y queridos docentes, lo único que viene es a mejorar las condiciones de trabajo de ustedes. Por lo tanto, aprovechando estos fuertes canales, pido a todas y todos los docentes que por favor no continuemos en estas tomas y en estos paros. Regresemos a clases, tengan la plena seguridad que este, su servidor, no tiene ni la más mínima intención de poder despedir a docentes. Todo lo contrario, necesitamos contratar más docentes. Hoy, como nunca antes, y después de diez años, por primera vez, estamos sentados en mesas de diálogo, gremios magisteriales, este secretario de Estado y su equipo. En mesas técnicas, donde estamos discutiendo cinco grandes temas de beneficio total a los docentes y de donde saldrán grandes resoluciones. Este es un gran avance en la educación de Honduras. Este es un paso gigantesco para armonizar el trabajo entre sectores. Por lo tanto, esto que está sucediendo en este momento no es justificable. Que tengan la plena seguridad de los docentes de Honduras, no hay ni la más mínima intención de despedir docentes ni de privatizar la educación en Honduras. Señor Ministro, una consulta. Señor Ministro, una consulta. Las discusiones van encaminadas para ser, supuestamente, eficiente la parte presupuestaria y administrativa. ¿Por qué se esperó hasta ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué hasta ahora? Bueno, yo asumí la responsabilidad de esta Secretaría de Estado hace cuatro meses. No, no le digo por usted, lo digo por el Estado de Honduras, porque usted ha asumido recientemente. ¿Por qué esperar hasta ahora? Bueno, entonces, nosotros, de mi responsabilidad, levantamos la imperiosa necesidad de poder reformular el presupuesto, reorientar estos rubros para poder invertirlo en los verdaderos temas que necesitamos apoyar en el sector de educación. Y es desde ahí que se empieza a mover todo este tema para ver de qué forma, de una vez por todas, llevamos más textos, mejoramos infraestructura, mejoramos los sistemas de formación continua del docente, pagamos deudas pendientes, etcétera, etcétera. Lo digo porque es desde enero que asumo la responsabilidad y que detectamos esta situación y que consideramos que era imperioso poder trabajar de inmediato. Señor Ministro, ya para concluir, violencia, violencia y daños a edificios que son históricos. ¿Por qué llegar a este punto y no sentarse en el Congreso Nacional y escuchar a las partes? Dicen que les han escuchado, pero ¿qué pasa? Esa pregunta es para el Congreso Nacional. Yo le puedo responder por lo siguiente. Desde que yo asumí esta Secretaría de Estado, las puertas han estado abiertas para todos los gremios magisteriales y han estado trabajando con nosotros de la mano y construyendo esta nueva Secretaría de Estado en los despachos de educación. No hay excusa. Ellos lo saben muy bien y lo han expresado. Y las puertas continúan abiertas para trabajar de la mano con ellos. En este caso específico del decreto, cuando se construye el segundo decreto, que se retira el anterior, porque el Presidente de la República dice, retiremos eso, construyamos uno nuevo, invitemos a todos los gremios, invitemos a las centrales obreras para que lo hagamos juntos. Invitamos a los gremios para que nos sentáramos por el tiempo que fuese necesario para construir este decreto, pero no se presentaron. Pero aquí estamos, con las puertas abiertas para poder continuar trabajando de la mano con ustedes. Muchísimas gracias al señor Ministro de Educación, Carolina. Bien, y rápidamente, Jorge, le siguen haciendo daño a edificios, en este caso restaurantes, parte de los comercios ahí en el centro de la capital de la República. Seguimos viendo toda esta situación y vamos con Brenda Moncada hacia el lugar de los hechos. Un negocio, un negocio de comidas rápidas ha sido afectado aquí. en pleno centro de la ciudad capital, colindante con el edificio de la alcaldía, Carolina. Bueno, y también quemaron uno de los restaurantes muy conocidos, Burger King, el que está en el centro de la capital, exactamente en el sector de la peatonal, ahí le metieron fuego, Jorge, le metieron fuego a ese restaurante de comidas rápidas. ¿Por qué llegar a estos límites? De estar afectando fuentes de trabajo, edificios públicos, si solo la respuesta final la tienen ahí en Congreso Nacional, fíjense que hasta en la tarde, si es que se realiza esa sesión, en donde se trataría de retirar esos puntos de agenda legislativa. El ministro de Educación afirma, él dice, él dice que no va a haber despidos, despidos selectivos y que no se va a contratar a gente con padrasco político. Él lo ha garantizado, ha dado su palabra aquí a través de HCH Televisión Digital. Bueno, con gases lacrimógenos están dispersando a todos los manifestantes de los diferentes puntos del centro de la capital, Jorge. Están diciéndole a la gente que se vaya ahí del centro, a los manifestantes que se vayan de los alrededores, cuando vemos que en el mero centro de la capital, esto fue el sector del puente de la isla, pero en el mero centro de la capital, Jorge, en este momento, han incendiado el antiguo edificio de la alcaldía municipal del distrito central y un negocio de comidas rápidas, Burger King, el que está ahí en el mero centro, en el paseo liquidando. Y los comisionados de derechos humanos, el señor Roberto Herrera, ya se pronunció, la iglesia católica ya se pronunció sobre esto, la iglesia evangélica ya se pronunció sobre esto. El cardenal Oscar Andrés Rodríguez dijo ayer. Ayer, ayer. En la homilia dominicana. Pero mira lo que está ocurriendo ahorita. Hasta que llegue el fuego a ese tipo de límites. Hasta que surgen los muertos, los heridos. Esto no le conviene a nadie. Carolina, estamos luchando por tratar de sacar el país adelante y es el momento de que reflexionemos todos como hondureños. A nadie le conviene el caos. A nadie le convienen las muertes. La destrucción de propiedad privada, de fuentes de trabajo. Hondureños heridos por este tipo de situaciones. Brenda Boncada, retornamos contigo. Adelante. En esos momentos, pues, ha habido bastante gas lacrimógeno en esta zona. Estaban los dirigentes ministeriales. También la presidenta del colegio médico. Pero se ha tenido que retirar todas las personas de este sector. Porque hay bastante presencia de policías y también gas lacrimógeno. Nosotros, Jorge, nos vamos a mantener pequeños aquí porque hemos avanzado. En la parte alta del estadio, pues, están los manifestantes. Lo que nos han mencionado es que solo van a esperar que se termine el gas. Y nuevamente siguen a la protesta. Así que eso es lo que está ocurriendo en este sector. Usted ha podido observar, la policía, pues, ha lanzado el gas lacrimógeno. Y los maestros, que en su mayoría eran los de esta protesta, pues, han tenido que agarrar diferentes rutas a la cercanía del estadio nacional cuando está ocurriendo esto en este sector de Tegucigalpa. Ahorita los manifestantes, pues, como les menciono, Jorge, cada quien ha agarrado, por una parte, pero las personas que están en lo alto del estadio, como la presidenta del colegio médico, la junta del colegio médico, pues, se mantienen aquí en lo alto del estadio nacional. Vamos a consultarle a algunos de los manifestantes que están en este sector. Se van a quedar aquí, profesor, todavía. ¿Aquí van a estar? No, ya es segunda vez que la gasean. No importa, aquí vamos a estar. Bueno, usted ha escuchado, Jorge, lo que nos han mencionado algunos maestros que están en este sector, que se ha agarrado refugio en la parte alta del estadio nacional, ante estas manifestaciones que estaba realizando. Ya tenemos cerca a la presidenta del colegio médico de Honduras, porque ella tuvo que salir también corriendo de este lugar. Doctora, doctora, ¿qué palabras te decían ustedes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, la verdad es que no es inaceptable la represión que se está haciendo a los estudiantes, a los docentes, al pueblo hondureño que está impidiendo, haciendo el esfuerzo de impedir que el Congreso se siga manifestando como lo que son una organización gangsteril, que quieren aprobar estos decretos. Que verdaderamente el pueblo lo repudia. Le volvemos a decir al exdoctor Mauricio Liga, que él se está comportando de una forma vergonzosa. Lo llamamos a que reflexione y que actúe como ciudadano, y no como lo que está haciendo ahorita. Ahora, doctora, la mayoría de los manifestantes han tenido que buscar refugio del gas lacrimógeno. ¿Se mantiene en ese momento de lucha de llegar al Congreso Nacional y esperar que no ratifiquen estos decretos? Bueno, es que igual, y si lo ratifican, el pueblo está en las calles. Le han quitado tanto al pueblo que le quitaron el miedo en este momento. La verdad es que esto no se va a detener aquí, por lo visto, ellos siguen empecinados. Aquí hay que ver que ellos tienen que defender sus intereses económicos. Los intereses no son del pueblo. Lo que defiende el Congreso actual y el gobierno actual son los intereses de la clase que les ha financiado las campañas políticas. ¿Se mantiene aquí, doctora? Bueno, estamos escuchando, hay bastante problema en este sector, compañero, porque aquí, a la cercanía del Estadio Nacional, hay varias casas de barrios y colonias y los niños han tenido que salir de las viviendas por el fuerte humo. A lo mejor, doctora, también es una humóloga, doctora, eso es malísimo. Eso es malísimo, las consecuencias a largo plazo de la contaminación que hace. Así que cualquier ciudadano debe presentar la denuncia entre el comisionado por las repercusiones también que tiene el gas que están utilizando y que, como no sabemos qué contiene, en realidad podría tener cualquier sustancia que dañe permanentemente los pulmones. Así que le hacemos también un llamado al pueblo que estos delincuentes son capaces de usar cualquier cosa para reprimir. Ya lo vemos, usan bala de vidas en la represión de gente que viene china. Ah, bueno, es lo que está ocurriendo. Ahorita hay un niño, hay un niño que está muy mal. Bueno, vamos a acercarlo y también hacerle señales a la ambulancia porque un niño se ha desmayado. Un niño en estos momentos se ha desmayado de las colonias que están abajo del Estadio Nacional. Pues están tratando de buscar un auxilio. Ya va a una ambulancia y se dirige hacia el hospital de escuela. Compañeros, un niño, un menor de edad de aproximadamente unos 12 años en estos momentos está siendo trasladado al hospital de escuela producto del gas lacrimógeno de la zona. Este menor, compañero, déjenme decirles que es de las viviendas que están a la orilla del río Choluteca que hacen el ingreso por la Feria del Maristo. Esta colonia cercana al Estadio pues se está viendo afectado ante este gas lacrimógeno y en estos momentos ese menor que se ha desmayado está siendo trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja hacia el hospital escuela. Esto es lo que está pasando en este sector, compañeros. Todavía hay bastante gas lacrimógeno y los manifestantes están buscando una orientación porque está avanzando la Policía Nacional hacia el sector del Estadio. Aquí eso es lo que estamos observando y en estos momentos pues sigue avanzando la Policía Nacional. Les repito, una persona afectada a un menor de edad y se dirige al hospital escuela en una ambulancia de la Cruz Roja. Compañeros, nosotros nos mantenemos aquí pendientes de qué es lo que va a suscitar en este sector. Ya los manifestantes pues han agarrado el sector de la Feria del Agricultor para poder resguardarse ante el lanzamiento del gas lacrimógeno. Muchas gracias a la colega Brenda Moncada. Vamos a establecer nuevamente más contactos con el resto del equipo de HCH Tensión Digital que está presto a informarle de todo lo que está sucediendo en territorio nacional sobre esta jornada en donde ya se han suscitado personas heridas, incendios en negocios, también la bienestructura, claro, el Palacio Municipal, Carolina, y también gente que está siendo afectada por la acción de los gases lacrimógenos. Además de eso, Jorge, también se ha informado ya que hay al menos cinco manifestantes detenidos, así como personas golpeadas y policías que han resultado heridos en estos enfrentamientos. Llamamos a la prudencia, a la calma, que no se susciten más hechos de violencia ni vandálicos y también de que surja ese gran diálogo nacional en donde se incluyen a todas las personas que son representantes de gremios importantes en este país, pero sobre todo paz para Honduras, no necesitamos violencia. Lo que decíamos, Jorge, nosotros acá, detrás de cámaras, o sea, si no hay privatización, ¿por qué no le explican a la población, al gremio magisterial, a los médicos? Mire, este es el documento y está así de claro, esto, 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 esto y esto y eso, y se le explican bien. Si no hay nada detrás de la hoja, de la mesa, si no hay nada escondido detrás de ellos, vamos a establecer un contacto con Denis Andino hasta el centro de la capital. Denis. Gracias. Compañera Carolina, Jorge, en este momento está ya habilitado este sector del parque central. Hay niñas afectadas, compañera, pequeños niños que, los productos de luma han resultado bastante afectados, empleados de establecimientos comerciales que acaban de salir en este momento huyendo literalmente de esta zona porque no soportan el humo que quedó encerrado en los edificios. Continúan los bomberos. Continuamos nosotros en esta transmisión en vivo porque están tratando de controlar este fuego aquí en la municipalidad. Quiero decirles que la calle aquí en el centro parece una zona de combate, una cantidad de piedras. Miramos a un señor con un niño. Un caballero que va con el pequeño niño. Señor, va bien su niño. Está corriendo el caballero acá. Con su pequeño. Y repito, ha resultado afectado. Es complicada la situación aquí, compañeros, porque, si bien es cierto, se ha detenido el enfrentamiento entre los policías y los manifestantes en este sector ha quedado una cantidad de piedras exageradas. Piedras que no sabemos desde dónde las trajeron. Como conocemos popularmente, turuncas que son en este momento recogidas por miembros de la seguridad acá. Seguimos en directo junto a Luis Zelaya. Conción segura. Cuando el benedicto cuerpo de bomberos continúa trayendo más agua para lograr opacar las llamas a lo interno de la municipalidad del Cabildo, de la municipalidad de Tocigalpa, que ha resultado con bastante quemadura, bastantes daños a lo interno, producto de estos hechos que se registran a esta hora media completamente en vivo. A través de la señal de Hablecomabra, Televisión Digital en este corte último momento. Como lo hemos llevado a conocer a ustedes todo lo que ha acontecido acá, esta zona del centro, el parque central, es una zona de combate. Los rastros que hay acá son rastros de una guerra, podríamos decirlo así literal, porque hay establecimientos dañados, en este caso la municipalidad, con varios de sus metanales rostos con fuego, como ustedes lo pueden ver en las imágenes de mi compañero José Seguera. Son daños en este momento que no se cuantifican, que no se cuantifican porque en estos momentos se encuentran a lo interno, bueno, una alfombra, lo interno de la alcaldía, la alfombra que se ha utilizado, si querés, José. Entramos para mostrar un poco con los cuidados del caso porque se continúan con los trabajos. Entramos con mi compañero José Seguera en estos momentos los bomberos ingresan con una manguera en este momento para poder ingresar en estos momentos y poder controlar las llamas de fuego del sector estamos ubicados en este momento en este momento hay llamas todavía no hay llamas aquí y llamas como ustedes lo pueden ver hay muchos daños acá en vivo a través de la señal de cómo habla el ente continuamos aquí la respiración vía municipal en su segundo nivel es prácticamente pasándole las imágenes bien precisamente esto es lo que ocurre en el Congreso Nacional imagínese nosotros aquí estamos como viendo para esa zona de guerra el centro es una zona de guerra en donde tendría que prevalecer mire alguien me dice acá ya se les ha explicado ellos nunca llegan los dirigentes magisteriales no llegaron ni el miércoles a la reunión solo llegaron el martes y la señora de los médicos doña Zuyapa no llegó ni el martes ni el miércoles ahí anda mucha gente infiltrada Carolina se nota dice parece que fueran las mismas protestas de la universidad bueno es que andan estudiantes también repite quien dice mucho esta situación se repite mucho en el país difícil ver a nuestros compatriotas y maestros así vamos con Dennis hasta el centro de la capital continuamos estamos a lo interno Carolina Lanzas Jorge Bolivia oyentes y televidentes los bomberos con con mucho con mucha fuerza con colaboración de otros oyentes y amigos que se han incorporado a esta transmisión también y que han escuchado lo que está pasando aquí hayan visto se han sumado los trabajos de poder apagar las llamas que todavía siguen construyendo alguna mueblería aquí en el cabildo de Tegucigalca continuamos nosotros con el camino porque hay todavía algunos daños bueno en este momento van a sacar a que en estos momentos se encuentran haciendo el trabajo pero los bomberos obviamente ocupan ocupan espacios porque están tratando de apagar el fuego que continúa lo interno de este cabildo municipal seguimos completamente en directo a través de la señal de Able y Como Habla compañeros bomberos trabajo fuerte están tratando de lograr controlar el fuego que todavía sigue consumiendo un segundo nivel de la municipalidad de Tegucigalpa miramos daños en toda la infraestructura en toda la infraestructura que está contigo a la catedral para ser exactos ventanales dañados y compañeros no se vieron muestras también a la catedral un poco y de cómo están los ventanales los ventanales cómo han quedado dañados por el fuego obviamente producto de algunas bombas molotov que fueron lanzadas que veraron los ventanales y obviamente provocó que tomara fuego alguna de la mueblería porque todavía hay algo que se puede rescatar sin embargo es muy poco varios daños repito son daños que todavía no se cuantifican lo que ha producido este siniestro aquí en las afueras o en lo interno también afuera de la municipalidad de Tegucigalpa aquí en Cabildo obviamente que aquí hay muchos documentos muchos archivos de utilidad para poder utilizarlo lo que lo que son las bodas gratis entre otros archivos que se guardan en la alcaldía municipal del distrito central vamos con más detalles compañeros porque las incidencias no se detienen aquí hay personas que están recibiendo asistencia repito son personal que trabajaba en algunos acá algunas personas que están recibiendo fallos es una persona asmática y embarazada me comentan mis compañeros acá obviamente es una situación bastante delicada hay una persona afectada compañeros de los trabajadores que también laboran en los establecimientos comerciales en las agencias de banco en farmacias que se encuentran otras agencias de ventas de teléfono y así sucesivamente porque aquí es un centro comercial restaurante aquí donde es el popular Mirense Soto donde se aglomeró la mayor cantidad de manifestantes y obviamente es aquí la zona cero donde se enfrentó el grupo de manifestantes y asignó Policía Nacional y es donde cayó la mayor cantidad de humo por supuesto quedó encerrado y hay muchas personas que no pudieron salir de este establecimiento y han resultado con bastantes daños que no se enfrentó se enfrentó de manifestantes Gracias.